Con el bólico, su fraca, juego, baloncesto Es fácil hablar grueso, batería Es fácil hablar grueso Es fácil hablar grueso Y esta puta creo que quiere vida Baja en un flyer pero juega la gente en la comida Así que espero que te salve tu papi No me vas a ganar con tu...